En las instalaciones del PRI de Metepec, David López Cárdenas, acompañado de cientos de simpatizantes, llevó a cabo su registro como precandidato a la presidencia municipal del Pueblo Mágico. Familiares y amigos le acompañaron durante la firma del registro oficial. En entrevista, dejó ver su alegría por completar el proceso. Hemos cumplido con todos los documentos que marca la convocatoria y vamos a cumplir y mantenernos respetuosos de lo que marca la legislación interior de nuestro instituto político. De esta forma destacó su vocación de servicio. La alcaldía es la mejor posición para servirle a la comunidad, para servir al municipio en donde uno creció, en donde uno vive y la oportunidad de generar cambios que den mejoras para las nuevas generaciones, en este caso para nuestros hijos. Además, se mostró contento para dar inicio a una nueva faceta como servidor público, contando con el respaldo de su gente. Y pues muy fuerte, muy acompañado de muchos liderazgos, de muchos buenos amigos que con nuestro trabajo en otras áreas hemos podido lograr. Entonces, contento y entusiasmado, sí. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias y síguenos.